Hola, mi nombre es Sophie y hoy les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre Matcha Slim, antes de comprar el producto. También tengo avisos muy importantes, así que presten mucha atención a lo que tengo que decirles. Lo primero que debes saber sobre Matcha Slim es, preste atención en que sitio web compra Matcha Slim, ya que solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarlo, dejé el enlace al sitio web oficial a continuación en la descripción de este vídeo. Entonces, ¿qué es Matcha Slim? Matcha Slim realmente funciona. Matcha Slim es un té verde japonés vigorizante para perder peso de forma rápida y segura. Matcha Slim es el resultado de años de investigación, ha sido probado y aprobado por institutos líderes en Europa y Asia. Según los resultados de estudios independientes, Matcha Slim se considera el mejor producto para perder peso. Sus componentes activos aumentan el metabolismo y ayudan a quemar la grasa subcutánea varias veces más rápido. Durante mi anterior tratamiento de pérdida de peso, tuve dificultades para mantener mi régimen autoimpuesto porque me faltaba energía constantemente. Estaba irritable, siempre con hambre y a menudo, en lugar de comer normalmente, me llenaba de bocadillos azucarados, lo que arruinaba todo lo que había trabajado. Cuando comencé a tomar Matcha Slim, estos problemas desaparecieron. Tengo menos apetito, no como y pierdo peso tan rápido que pronto ninguna de las prendas de mi armario me quedará bien. Sin embargo, debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única y que los resultados pueden variar según las características individuales. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. Otro detalle importante es que necesitas usar el producto correctamente y de forma regular para obtener buenos resultados. Espero que esta breve reseña de Matcha Slim te haya sido de ayuda. Mi consejo, ordene Matcha Slim ahora con un 50% de descuento, antes de que finalice la venta. Matcha Slim ya me ha ayudado y seguro que te ayudará a ti también. Deje su nombre y número de teléfono en el formulario del sitio web oficial que dejé en la descripción, y el equipo del producto se comunicará con usted en breve. Recibí mi pedido en pocos días, en un embalaje muy discreto.